Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a ArturoGoga.com. Yo soy Arturo y el día de hoy vamos a ver a la Bioserie T de Sony. Se trata de una Ultrabook con un procesador Core i5 de tercera generación, 4GB de RAM, 200GB de disco duro híbrido, es decir, viene con 32GB SSD, una pantalla de 13.3 pulgadas con el Intel HD Graphics 4000, dos puertos USB, uno que es 3.0, uno 2.0, lector de tarjetas SD, salida de HDMI, salida de VGA, Ethernet y salida para audífonos. Dada la cantidad de puertos y el de usar un disco híbrido, no se trata de la Ultrabook de 13.3 más delgada ni liviana, con aproximadamente 19mm de grosor y aproximadamente 1.5kg. Sin embargo, sigue siendo mucho más ligera y delgada que la mayoría de lados. Otra de las características interesantes de la Bayo es que tiene un teclado bastante cómodo y tamaño completo. La respuesta de las teclas es bastante sólida, no se siente pegajoso, y la distribución de las mismas nos da suficiente espacio para poder escribir rápidamente. El trackpad funcionó bastante bien, la respuesta es bastante veloz y no sentí que se pegaran los dedos. Yo usualmente trabajo con taps en vez de clics. Nunca presiono el trackpad, sino simplemente le doy un toque, y tras pasar unos minutos configurándolo como pueden ver el video, me sentí bastante cómodo. La pantalla ofrece una buena cantidad de iluminación, como pudieron ver en el video, pero lamentablemente está restringida a una resolución de 1.366x768, teniendo en cuenta que 1.440x900 se ve sumamente bien en 3 pulgadas, sin necesidad de forzar la vista. Hubiera sido preferible incluir un panel con esta resolución. Lo que aquí tenemos, entonces, es una muy buena opción si están buscando cambiar de laptop. Como habíamos comentado ya hace bastante tiempo, es realmente un agrado ver que las laptops han dado un saldo tan enorme en calidad y rendimiento con la presión del acero de traduz. Ya no tenemos que cargar monstruosidades en la espalda o sufrir con un pobre y limitante rendimiento si optamos por una portátil ligera. Esta categoría sí ha llegado para quedarse y la Bioserie T de Sony es una excelente manera de experimentarla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!